Dice el título del mensaje Unción para la Multiplicación Y voy a leer Mateo capítulo 28 El Señor Jesús dijo vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra Bautícenlos Que importante el bautismo ¿no? Y enseñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado Y tengan por seguro Que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo El Señor nos encargó a ser discípulos suyos en todos los países Y las naciones de la tierra Pero para ser un discípulo de Jesús necesitamos que la persona crea en él Nadie puede ser un discípulo de Jesús si no cree en Jesús Y para que una persona pueda creer en Jesús necesitamos que escuche de Jesús Por lo tanto el Evangelio de Cristo no puede ser oído ni creído A menos que alguien lo predique Por eso el apóstol Pablo fue tan claro en este punto Él dijo ¿cómo van a invocar aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir que según el apóstol Pablo para cumplir con la gran comisión Necesitamos predicadores enviados a predicar La gran pregunta que surge es ¿Quiénes son esos predicadores enviados a predicar? ¿Los pastores? ¿Los evangelistas? ¿Los misioneros? ¿La iglesia en general? ¿Quiénes son aquellos a quien Jesús encomendó predicar la palabra y hacer discípulos? Todos los creyentes La misión de hacer discípulos en todas las naciones No es simplemente para una parte de la iglesia O para la parte de la iglesia asalariada Es para todos los creyentes Dice Cristo nos ha encargado Que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia Entonces no necesitamos una confirmación especial Hay personas que están esperando la voz de un ángel Están esperando un vellón especial Para salir a hacer lo que Cristo ya nos dijo y nos encomendó Lo único que necesitamos para cumplir con la gran comisión Es obedecerla Ahora bien Sin la presencia y el poder del Espíritu Santo El trabajo del que predica tiene muy poco resultado Necesitamos con nosotros al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo Jesús fue muy claro Les dijo a sus discípulos vayan Vayan a ser discípulos Pero no salgan ahora mismo No salgan ahora ya A proclamar el mensaje Quédense Parecen órdenes contradictorias Si vos lees dice vayan pero quédense ¿Qué hacemos? ¿Vamos o nos quedamos? Dice quédense hasta que descienda el Espíritu Santo Y los llene con poder de lo alto Parecen entonces órdenes contradictorias Porque el Señor dijo vayan salgan disparado a predicar Pero primero acá Quédense hasta que reciban el poder de lo alto Es decir emprender la misión sin el poder Y sin la unción del Espíritu Santo Es un fracaso seguro Por eso Hechos 1.8 dice Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Recibirán poder Ah esa palabra ahí Poder Poder para proclamar con efectividad Ah lee lee Subraya Para proclamar con efectividad Mi muerte y resurrección Es decir No se puede salir y emprender la misión Que Dios nos encomendó Sin el poder del Espíritu Santo Pero que clase de poder Es la que Dios nos promete Es esa clase de poder que ansía todo el mundo Es esa clase de poder que nos dignifica Y que nos vuelve intocables Orgullosos No, no El poder que Dios promete Es poder para vencer la tentación Es poder para la santidad Es poder para ser efectivos En el trabajo En el ministerio Y en la misión que Dios nos encomendó Es poder para testificar con efectividad Es esa clase de poder La que se nos promete Por eso cuando los primeros cristianos Recibieron ese poder Esa clase de poder Salieron disparados a las calles Y ciudades enteras Y ciudades enteras Fueron ganadas para Cristo A consecuencia de que fueron Pero fueron como Revestidos Ungidos Del poder De la gracia Y de la presencia Del Espíritu Santo El mejor programa Entonces De entrenamiento teológico Y misionero Logra muy poco Sin la llenura Del Espíritu Santo Si realmente queremos ser productivos Debemos trabajar para Dios Dependiendo de Dios Subraya Trabajar para Dios En dependencia de Dios Bajo la unción La presencia Y el poder Del Espíritu Santo Hermanos El asunto que nos ocupa Es de importancia capital Solo el trabajo En el Espíritu Desata la unción De productividad Y de multiplicación Todos estamos buscando Ser productivos Y bendecidos Pues se nos revela El secreto Hermanos Para eso Necesitamos Trabajar En dependencia Del Espíritu Santo En dependencia De Dios Trabajar en el Espíritu Produce Y desata Activa La bendición Y la unción De la multiplicación Y te lo quiero probar Isaías 32.15 Este es para leerlo Todos los días No para leerlo Una sola vez Dice cuando Se derrame Sobre nosotros En otro momento No Cuando se derrame Sobre nosotros El Espíritu De lo alto El desierto Se convertirá En campo Fértil Cuanto están Recibiendo Esta palabra Y el campo Y el campo Fértil Dará cosechas Abundantes Cuando Cuando se derrame El Espíritu De lo alto Cuando operamos En el Espíritu Hermanos El trabajo Estéril Se vuelve Fértil El desierto Se transforma En un vergel Y el ministerio Y el trabajo Productivo Se vuelve Aún más Productivo En cambio El esfuerzo Que se hace En la carne Produce Muy poco Resultado Y no es Duradero Para que Nuestra vida Sea fructífera Para que se active En nuestra economía En nuestro ministerio En nuestro trabajo La unción De la productividad Y de la multiplicación Tenemos que Operar en el Espíritu Trabajar en el Espíritu Trabajar bajo La guía La presencia Y el poder Del Espíritu Santo Ahí Está La clave Para que se desate La unción De la multiplicación Hermano En cambio El trabajo Que se hace En la carne Es un trabajo Que da muy poco Resultado Y no es duradero Se echa a perder Muy rápido ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Y quiero darte Un caso En la Biblia Y es el caso De Caín Que refleja El principio espiritual Que estamos viendo Toma nota La Biblia dice Que Caín El hijo De Adán Eva Se apartó De la presencia Del Señor Ahí ya está Y se fue A vivir Al país De los Vagabundos Al este Del Edén La Biblia dice Que cuando Caín Se aparta O rechaza A Dios Se va A vivir Al país De los Vagabundos Es decir Al de la De la Civilización Autosuficiente Dando Dando lugar A lo que Después El apóstol Juan Va a llamar El mundo Ahora Este país El país De los Vagabundos El país Donde la gente Vivía Alejada De Dios El país De los Autosuficientes De los Sin Dios Estaba Al este Del Edén Y esta Expresión En la Biblia Es muy Significativa Porque Cuando La Biblia Dice Que la gente Se iba Al este Estaba Representando A la gente Que se Alejaba Espiritualmente De Dios El caso Más Emblemático Es el De Adán Y Eva Que cuando Fueron Expulsados Del Edén Se fueron Al este Y lo Sabemos Porque Dios Puso Querubines Al este Del Edén Para impedir Que Adán Y Eva Se acercaran Al jardín Donde Estaba El árbol De la Vida Pero Hay Otras Hay Otras Te Acordas De aquellos Que se Fueron Al este Dice La Biblia Y Construyeron La torre De Babel Esta Gente Que se Fue Al este Era Gente Que se Estaba Apartando De Dios Y Finalmente Terminaron Levantando Un imperio El imperio Babilónico El imperio De Babel Donde Nimron Fue El que La fundó Gente Apartada Alejada De Dios Se fue Al este Y construyó La torre De Babel Y que me Decís De Lot Que cuando Se aparta Del ungido Abraham Se va Al este A la ciudad De los pecadores Y se radica En Sodoma Porque Al este Porque Había Que ir En dirección Contraria Había Que ir Al oeste Donde Estaba El templo La puerta Del templo Estaba Al este Pero vos Tenías Que ir En dirección Al oeste Para entrar Al templo Y llegar Al lugar Santísimo Donde Estaba La morada De la presencia Del señor Eso fue Después Pero antes El edén Donde estaba El lugar De la vida Estaba Al oeste Por eso Es que Adán y Eva Querían ir Al oeste En el este En la puerta Estaba al este Para que ellos No puedan Ir al oeste Y entrar A la presencia Del señor Entonces Cuando la biblia Dice que Caín Se va Al este Es porque Él se está Alejando De Dios Y el hecho De que Caín Se aleje De Dios Activa La maldición De la Improductividad Mira lo que Dice la biblia Maldito Serás Y la Tierra Que cultives No te Va a Producir Nada Ya no Te dará Buenas Cosechas Por mucho Que la Trabajes Así Que tenemos A Caín Que le Da la Espalda Al señor Y empieza A caminar Al este Es decir Alejándose De la Presencia Del señor Y entonces Ahora que Él decide Darle la Espalda Al señor Y caminar Al este Se activa La unción De la Maldición De la Improductividad Ahora Todo se vuelve Estéril Y todo se vuelve Improductivo Y la Raíz De la Improductividad La Maldición De la Improductividad Es el Resultado De vivir Sin tener En cuenta Dios Es el Resultado De vivir Dándole La espalda Al señor Es el Resultado De vivir Yendo Al este Alejándose Espiritualmente De la Presencia Del señor Mira lo que dice Deuteronomio Si te niegas A escuchar Al señor Caerán Sobre ti Maldiciones Se activa La Maldición De la Improductividad Tus Campos Serán Malditos No van a Producir Nada Tus Hijos Y tus Cosechas Serán Malditas No produce Nada Dice El cielo Negará Mira lo que dice Vaya donde Vaya Si en todo Lo que Haga Serás Maldito El cielo Te negará Su lluvia Y la tierra Te negará Sus frutos La desobediencia Hermanos Cancela La bendición Mientras que La obediencia Activa La unción Para la Multiplicación Fijate Lo que dice Levítico 26 Obedezcan Mis leyes Y yo Les enviaré Lluvia Será Tan grande Su cosecha Cuánto Están Recibiendo Esta palabra Yo la recibo Para la vida Para el ministerio Para la iglesia Para este año Será tan grande Su cosecha Que no sabrán Qué hacer Con ella Los haré Fértiles Y multiplicar Y multiplicaré Tendrán Tendrán tal abundancia De cosechas Que será necesario Deshacerse Del grano Viejo Para que haya Lugar Para la nueva Cosecha La obediencia Activa Aleluya La bendición Y la unción De la productividad Y de la multiplicación Hermanos Todo está tan fácil Todo está tan claro Si nosotros Caminamos Al oeste Si caminamos De cara A la presencia Del Señor Si entramos Por el este Para ir al lugar Santísimo Donde está La morada De su presencia Si empezamos A vivir conforme Entonces se va A activar La unción De la productividad Y de la multiplicación Las cosechas Serán tan grandes Que no vamos A saber Qué hacer Con ellas Dice Vamos a tener Que eliminar A deshacernos Del grano Viejo Cuánto están Recibiendo esto El desierto Se va a convertir En un vergel Y el ministerio Productivo Se va a volver Aún más productivo Aleluya Dale gloria Oh Señor Cuántos creen Esto realmente Mirá Y quiero Seguir demostrándote Te acordás De Isaac Dice Que sembró Sus cultivos Y cosechó Cien veces más ¿Por qué? Y porque La lotería Justo se sacó La lotería La suerte Le cayó La varita No, no hermano No Dice Sembró Y cosechó Cien veces más Porque el Señor Estaba con él Porque el Señor Lo bendijo La bendición Hermanos La obediencia Activa La unción De la multiplicación Cien veces más Reciban esta palabra Aleluya Hermanos Cien veces más De lo que hemos Sembrado ¿Por qué? Porque lo estéril Se vuelve productivo Porque el desierto Se vuelve un vergel Y porque un vergel Dice la otra versión Se vuelve un bosque Aleluya Las cosechas Darán Los campos fértiles Darán abundancia De cosecha Hermanos ¿Y qué me decís De José? José era próspero ¿Por qué? Porque el Señor Estaba con él Dice El Señor Estaba con José Por eso Por eso Por eso No porque acertó En el banco En el dono Por eso Porque tenía Porque Dios Estaba con él Tenía éxito En todo Entonces el principio Espiritual es muy claro La unción De productividad Es el resultado De la presencia De Dios En nuestra vida Y la presencia De Dios En nuestra vida Deriva de la comunión Con Dios Y de la obediencia Con Dios La comunión El lugar secreto El aposento alto Mi relación Con el Señor Mi obediencia Atrae la presencia Y la presencia En nuestra vida Activa La bendición De la multiplicación La unción De la productividad Aleluya Por favor Quiero darte Un ejemplo En el Nuevo Testamento Que ilustra Perfectamente Este principio Espiritual En la vida De los discípulos El Señor Los mandó A los apóstoles Los mandó A ser discípulos A todas las naciones Pero no le dijo ¿Cómo? No le dio Un método Pero si les dejó Un principio espiritual Que les serviría A ellos Y nos sirve A nosotros Hoy en día Ese principio Espiritual Se desprende De la pesca milagrosa ¿Te acordás De Lucas 5? Jesús Las redes Las redes Se llenaron De tantos peces Que comenzaron A romperse Venga conmigo Jesús Le ordena A Pedro Que eche la red En el mismo lago Donde había estado Pescando Hasta hace un ratito No le dijo Cambia de lago Y le dice Que Dios Que Dios estaba presente Y porque Jesús Se lo pide Y la pesca Fue milagrosa ¿Cuál fue la diferencia Entre un trabajo Duro y estéril Y una pesca milagrosa? ¿Cuál fue la diferencia Hermanos? Entre trabajar duro Durante toda una noche Sin éxito Un trabajo duro Y estéril Y una pesca milagrosa ¿Cuántos están recibiendo Este mensaje? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia Fue la presencia Del maestro La guía del maestro Una palabra Del maestro Dios y su palabra Fue la diferencia Ahora ellos No estaban trabajando Con esfuerzos humanos No estaban trabajando Apoyados en su conocimiento En su experiencia De pescadores Ahora ellos Tiraron las redes Porque hay una palabra Porque Dios Está con ellos Porque el hijo del hombre Está con ellos Y porque hay una palabra De Dios para ellos Ahora echan las redes Hay un trabajo En el espíritu Y la pesca Se vuelve milagrosa Hermano Lo que tenemos que hacer Es permitir Que Jesús guíe Nuestro trabajo Y los resultados Van a ser Extraordinarios Hermanos Aleluya Cuando trabajamos En nuestras propias fuerzas Apoyados En nuestro conocimiento Guiados Por nuestra experiencia Los resultados Son lentos Los resultados Son paupérrimos Pero cuando permitimos Que Jesús guíe Nuestro trabajo Los resultados Son asombrosos Extraordinarios Por eso No eches Las redes A menos que tengas Una palabra Y quizás Muchos de nosotros Nos identifiquemos Con los apóstoles Hemos trabajado Duro Durante toda la noche Y no hemos Cosechado nada Has trabajado duro Y las ganancias Han sido pocas Entonces es tiempo De detenerse Es tiempo De meditar Es tiempo De buscar Al Señor Y es tiempo De recibir Una palabra Y entonces Volver a echar Las redes No se trata De cambiar De iglesia De cambiar De trabajo De cambiar De ministerio De cambiar De estrategias Lo que necesitamos Es la presencia Y una palabra De Dios Y entonces En el mismo lugar Donde tú estuviste Trabajando por año Y nada daba resultado Y todo era desierto En el mismo lugar En el mismo barrio En el mismo Ahora echa las redes En la presencia Del Señor Y bajo la palabra Y la guía Del Espíritu Santo Echa nuevamente Las redes Y la pesca Será Extraordinaria Será Asada Y fuerte Ese aplauso Al Señor Vamos Vamos Entonces Cuando trabajamos Independientemente De Dios Aunque sea Para Dios Los resultados Son insignificantes Pero en cambio Cuando trabajamos Como resultado De haber estado Con Dios Los resultados Son maravillosos Entonces No renuncies A lo que estás haciendo Esto no da resultado Y me voy de acá Y ya dejo el trabajo Ya no renuncies Renuncia a trabajar Independientemente De Dios Detente Busca la palabra Busca la dirección Del Señor Y no te muevas Y no vuelvas A tirar la red Hasta que Dios Te lo diga Cuando Dios Te diga Tira la red Aunque sea En el mismo lago Aunque sea De la misma manera En la que has tratado De hacer las cosas Hace años Ahora Bajo la presencia Y la unción Del Espíritu Santo Lo que fue un desierto Se va a convertir En un vergel Dice la Biblia Y lo que era Un campo estéril Se va a volver En un campo Productal Aleluya ¿Cuántos reciben Esta palabra Hermano? Después de la muerte De Jesús Los discípulos Siguieron pescando Solo que ahora Se convirtieron En pescadores De hombres Y la pesca Siguió siendo milagrosa Y cuál era la clave El trabajo En el Espíritu La presencia Y el poder Del Espíritu Santo Sobre ello Fue la clave De esa pesca Milagrosa Por 300 años El mismo Principio espiritual Que habían aprendido Con Jesús En aquella pesca La practicaron Ahora espiritualmente Salieron Pero salieron Después de haber Recibido El Espíritu Santo De haber recibido El poder De lo alto Ahora trabajaban En el Espíritu Santo No era un trabajo En la carne No era un trabajo Desconectado De Dios Era un trabajo En el Espíritu Y la pesca Siguió siendo milagrosa La unción Para la productividad Radicaba En la presencia Y el poder Del Espíritu Santo En ellos Ahora Lo que no debemos Soslayar Es que la presencia Y el poder Del Espíritu Santo Los discípulos Lo recibieron En una reunión De oración En el aposento alto Es cierto Que ellos Contaban Con la presencia Y el poder Pero decime ¿Dónde recibieron La presencia Y el poder Del Espíritu Santo Para que ahora Se active La unción De bendición De multiplicación Y de productividad En el aposento alto En una reunión De oración Mira lo que dice Hechos 1 14 Todos Se reunían ¿A qué? A orar La importancia De las reuniones De oración Creyentes Reunidos Unidos Orando ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó En esa reunión De oración Donde todos Estaban reunidos Para ministrar Y para orar Al Señor Todos los presentes Dice fueron llenos ¿Qué pasó? El día de Pentecostés Todos los presentes Los creyentes Que estaban reunidos Todos fueron llenos Del Espíritu Santo Así que hay una reunión De oración En el aposento alto Todos los creyentes Se reúnen Creyentes Reunidos Unidos Orando Da como resultado Siempre la manifiesta Presencia del Señor Vino el Espíritu Santo Y entonces Se activa ¿Qué pasó entonces? Ahora tienen la presencia Una reunión De oración Que no faltan Siempre están presentes Viene la unción Viene la presencia Se desata ¿Y qué pasa? Se activa La unción Para la multiplicación Y para la productividad Ahora los creyentes Salen disparados A predicar Por las calles Y ciudades En terra Son barridas Para Cristo Dice que todos los días El Señor Incorporaba A los que habían De salvarse Hermanos Y todo el secreto Estaba allá arriba En la reunión De oración En el aposento alto Donde todos los creyentes Reunidos Unidos Orando con perseverancia Dio como resultado La manifiesta Presencia del Señor Y se activó La unción De la multiplicación Vino el poder De lo alto Y salieron disparados Y tuvieron un ministerio Productivo Por 300 años Mientras duraba La reunión De oración Mientras Cuando Dios llega El trabajo Se torna productivo Cuando Dios llega La gente Se salva Cuando Dios llega La pesca Se vuelve milagrosa Hermano Aleluya Lo que necesitamos Es encargarnos De Dios Y Dios se encargará De bendecir Nuestra vida Familia Y ministerio Dale un fuerte Aplauso al Señor Gloria sea su nombre Se activó La unción De la multiplicación Es la oración Es la oración Colectiva Hermanos La que da Como resultado La manifiesta Presencia Del Señor Sin una reunión De oración No hay avivamiento Sin oración No hay poder Sin oración Nada puede Nada significativo Puede suceder En tu vida En tu trabajo En tu ministerio En la vida De tus hijos Todo nace En una reunión De oración Por eso A mí me parece Que en algo Hemos fallado ¿Por qué? Porque hemos puesto Demasiado énfasis En la gran comisión De salir a predicar Pero muy poco Énfasis En el aposento alto Hermanos Lo que necesitamos Son creyentes Encendidos Solo un creyente Encendido En la presencia De Dios Puede alumbrar A otros Para Cristo Por eso Lo que necesitamos Es orar Reunirnos Una reunión De oración Para que se desate Y active El poder Del Espíritu Santo Y eso va a activar La unción De multiplicación Y la unción De productividad Y entonces Todo lo que pise Y todo lo que toques Tus manos Va a prosperar Porque la diferencia Es el Maestro Es el Hijo de Dios Porque la diferencia Es el poder Y la presencia Del Espíritu Santo La diferencia Es el trabajo En el Espíritu Aleluya El trabajo En el Espíritu Es la diferencia El secreto De aquella Primera Iglesia Sigue siendo el mismo Hermanos Necesitamos Reunirnos Para orar Lo que vamos a hacer El lunes y el martes Lo que hacemos Cada martes A las 5 de la mañana Lo que hacemos Cada jueves A la tarde A las 8 Lo que sucedió Entonces Es el modelo Que tenemos que imitar Mientras el movimiento De oración Continuaba El movimiento Del Espíritu No se terminaba La gran catástrofe De la Iglesia Llegó y comenzó El día En que la reunión De oración Comenzó a declinar Hermanos Queridos Si realmente Quieres Activar La unción De la multiplicación Y de la bendición En tu vida En tu familia En tu trabajo En tu ministerio En la vida De tus hijos En la vida De tu descendiente Necesitamos La presencia Trabajar conectados Con el Espíritu Necesitamos La presencia Pero la presencia Es el derivado De la comunión Es el derivado De la obediencia Sin una reunión De oración Sin un aposento alto Sin la vida Secreta de oración Nada significativo Va a lograr Pero cuando nosotros Entendamos Y activemos Activemos El aposento alto Activemos Nuestra vida De comunión Con el Señor También se va a activar La vida De multiplicación La unción De productividad Y yo declaro Y decreto Sobre tu vida Que esto va a suceder Que a partir De la decisión Que tome De honrar Obedecer Y buscar La presencia Del Señor Se va a activar La unción De la productividad Y de la bendición Que le va a dar Gloria Al nombre Del Señor Dale un fuerte Aplauso Glorifica El nombre de Dios De la bendición 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 Gracias.